Después de la visita que tuvimos de representación de OPS y el Ministerio de Salud a través del Departamento de Zoonosis, evaluando la cobertura en perímetro urbano, estamos como al 30% y eso implica que tenemos que mejorar esas coberturas porque el riesgo va a ser siempre para la comunidad. El propósito es que ahorita a finalizar el año a menos tengamos coberturas aceptables porque algunos compañeros en algunos distritos, inclusive parece que no han vacunado, tienen apenas un 20%, un 25%, un 30% y los lineamientos que se nos han dado no van acorde a la programación que nosotros tenemos, pero nos interesa que exista también la participación de la comunidad en el momento que reiniciemos la vacunación ahorita. Esperamos a final de año llegar a un 70, un 75% como mínimo y un máximo siquiera al 80%, que eso nos va a garantizar que la población en el área urbana va a tener menos riesgo a la enfermedad de la rabia. Sí, tenemos biológico, tenemos un lote aproximado de 10.000 dosis, que eso es lo que nos va a servir para culminar con la vacunación urbana y tenemos que mantener la vacunación horizontal. En todas las actividades que hagamos, si no existe la participación de la comunidad, definitivamente no vamos a tener mejores coberturas. Y no es tanto la cobertura, sino que el riesgo que hay de la enfermedad de la rabia. ¡Gracias!